Creo que en un lindo momento la gente, para mí era una fiesta, de volver a la cancha, y si lo reciban de esta manera, la verdad que es una lástima para la gente, pero bueno, no va a dejar de tener una oportunidad de la gente para el grupo. ¿Qué crees que es lo más positivo para vos y para el grupo? ¿Jugarlo ya inmediato o esperar un poco? No, obviamente no queremos jugar nosotros hoy, aparte del marco del estadio era muy lindo, en algún momento estaba difícil el partido, estaba atrabado, pero bueno, ojalá que podamos quebrar los resultados, pero bueno, entonces así, ojalá que se juegue lo más fuerte posible. ¿Se sabe cuando se juega? ¿Tiene un calendario medio apretado? La verdad no tengo ni idea, nosotros no manejamos esas cosas, queremos jugar lo antes posible, estamos jugando cosas importantes, así que hay que esperar. Usted dice que hay un rumor de que se jugaría mañana, 11 de la mañana, sin público, ustedes prefieren con gente siempre, ¿no? No, seguramente nosotros vamos a tratar de oponernos a eso, que ya sin gente, ¿no? Porque la gente es importante, estamos jugando cosas muy lindas para nosotros, para la gente, para el club, y me parece que si no hay gente, va a complicar, ¿no? Para nosotros, para todos los hechos de la casa. Gracias.